No necesito decir nada Para que sepas cómo estoy Puedes decirme mil palabras Yo quiero ver tu corazón Hoy nos esperan escenarios Como los que soñabas vos Siempre estaré y es lo que quiero Siempre estaremos en el yo Es que no lo ves Es que no lo ves Pero no me digas más Que esta forma de viajar Nos va a hacer mal Porque si yo te cuido también Sanan las heridas, se resbalan Las cosas sufridas y el rencor Ya no me lastiman tu mirada Será que todo está mejor Es que no lo ves Es que no lo ves Pero no me digas más Que esta forma de viajar Nos va a hacer mal Porque si yo te cuido también Por favor no digas más Esta forma de volar Nos va a matar Porque si yo te cuido también Si yo te cuido también ¡Gracias! ¡Gracias!